Para triunfar en la vida, hay que ser humildes, verse delantes, así como Clarisa Delgado, la encantadora Tau Curina, aunque te duela. Eres falso, mentiroso, un estúpido engreído, eres falso, mentiroso, un estúpido engreído. Tú no vales, tú no sirves, no mereces mi cariño. Tú no vales, tú no sirves, no mereces mi cariño. Todo vacas, con engaños, detrás de tu falso llanto. Todo vacas, con engaños, detrás de tu falso llanto. Todo niegas, todo ocultas, para no mostrar tu miseria. Todo niegas, todo ocultas, para no mostrar tu miseria. Para todos los falsos, mentirosos, engreídos, así como tú. Que dices, el Merpargas, y nos vamos hasta allá, Andahuasca. Contigo, contigo Clarisa Delgado. Llame a causa, repugnancia, cuando escucho tu nombre. Llame a causa, repugnancia, cuando escucho tu nombre. No hagas daño, no hagas daño más a nadie, ofertando tus caricias. ¡Vamos ahora! A ti te gusta el dinero, como te gustan los regalos. Ese regalo que te di, eso nunca olvidarás. A ti te gusta el dinero, como te gustan los regalos. Ese regalo que te di, eso nunca olvidarás. ¡Hay muchos globos disfrazados de corderitos! ¡Cuidado, cuidado Clarisa! Sí, sí, ya los conozco, ¿quiénes son? ¡Ajá! ¡Entonces vamos a bailar! ¡Claro que sí, amoroso! ¡Y nos vamos al Cusco! ¿Qué dices, Bernardina Núñez? ¡Y César Quiste! ¡Bullo, bullo, rispa! ¡Tú, soy, tú, soy! ¡Seguimos, seguimos! ¡Dale duro, dale duro! ¡Rumpe los tacos! ¡Rumpe los tacos! ¡Rumpe los tacos! ¡Rumpe los tacos! ¡Taco piedito! ¡Muélete, muélete, muélete, muélete! ¡Sabor! ¡Y en Ayacucho se baila! ¡Chay, na, chate, chay, na, chate! ¡Tú, su, chay, cuy! ¡Tú, su, chay, cuy! ¡La bailas tú! ¡La bailo yo! ¡La gordita, la platita! ¡Tú, tú, y tú, y todo el Perú! Su voz, su humildad y su hermoso canto de Clarisa Delgado se refleja a través de este hermoso canto. ¡Ahora y siempre con el respaldo definitivo de Producciones Flavos de los Andes! ¡Qué triste es tu vida! ¡Te has quedado solito! ¡Ya ves lo que te pasa por ser tan caprichoso! ¡Ya ves lo que te pasa por ser tan traicionero! ¡Te quise, no lo niego! ¡Y cuando he llorado! ¡Te fuiste a otros brazos dejándome solita! ¡Te fuiste a otros brazos dejándome solita! ¡Ya ves lo que te pasa por ser tan caprichoso! ¡Por ser tan mentiroso!